En el barro del camino se oyen bestias, norotea las animas, tras las huellas de la historia. Este 18 de septiembre en Tras las Huellas de la Historia, la silla del invitado estará ocupada por un amante del atletismo. Don Vianney Picado tiene un gran relato que compartir y lo tendremos en la pantalla de TV Sur Canal 14 desde las 5 de la tarde. Dos mil quinientos pesos yo hice una casita de zócalo, siendo pequeñito y ahí llevándola, con el pasar del tiempo. Ahí me fui, ahí viví, de ahí puedo decir que ahí viví y ahí vivo, vivo en fin ahí, donde me tocó ratos muy amargos, muy tristes, trabajar a la parte de mi papá. Acá mi papá trabajó en la municipalidad, le gustaba a tamaño poquito echarse los traguitos, entonces eso permitió que la vida de nosotros fuera un poco difícil. Pero de ahí, eso es parte de la vida que uno se le enseña, donde me tocó inclusive andar pidiendo algunos cinguitos, pidiendo cincos, así. Llegó el momento en que ya yo me sentía que podía hacer algo nueve, diez años, entonces me dedicaba, venían agentes de San José a vendar mercaderías aquí a los pocos negocios que habían. El papá murió, tenía yo 14 años cuando murió y ya estábamos, como le digo, ya éramos siete hermanos que estábamos ahí en ese momento al cuidado de él, pero ya al morir quedábamos más peor de él. Entonces nos tocó pues trabajar, buscar todavía más que hacer, pero ya yo con 14 años me iba a trabajar a lo que fue salones de bares y de todo, o de salonero, o lo que encontrara. Y la cosa era buscar el cincua, como hubiera lugar, porque yo con 50 centavos que llevaba, compraba una libra de azúcar, una peseta de fideos y ya le llevaba a mamá para que nos hiciera una comidita. En los primeros Juegos Nacionales del Cantón de Pérez de León, en el 80, yo llego y escucho que van a ser Juegos Nacionales acá, me comienzo a trabajar con, me voy y me incorporo a una comisión con Adán Nóñez, con, en ese entonces, este, Ordenago Rojas, y algunos más ahí, la Comisión de Mantenimiento en los Juegos Nacionales en sí, de las delegaciones. Entonces, ya estuve ahí, pasaron los Juegos, quedan hechas las instalaciones del Polideportivo, y me dice Jorge Luis Piedra, que si yo me puedo quedar cuidando, porque tenía que dejar a alguien cuidando ahí, y yo le digo que sí. Los personajes que dejaron su marca en la región brunca están aquí, en TV Sur, Canal 14, en el programa Tras las Huellas de la Historia. Recuerde que también está disponible nuestra señal para el mundo, en www.tvsur.co.cr. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra.